Bueno, ya estamos aquí de regreso. Cambiamos un poco el chip para hablar de cine de cortometraje en Guanajuato, que además se viene ya la temporada con el Festival Internacional Cine de Guanajuato ya en preparación. Están con nosotros Mario González, quien es director de un cortometraje, David García, uno de los productores, porque además aquí nos acompañan otras personas, pero ya no hubo cabida en el forro, está Luis Ruiz y Mariana López Espinosa también. Pero vamos a hablar con David y con Mario sobre Bastardos Desterrados, la historia de un rapero mexicano, pero mejor no hago spoiler y ustedes me platican un poco más. Gracias por acompañarnos. Gracias por tenernos aquí. Pues Bastardos Desterrados cuenta la historia de Chondo MC y Disturbio, son dos raperos que habitan en las colonias populares de León. Disturbio vive en la zona de las joyas y Chondo vive en la colonia Presidentes de México, que está enfrente de León 1. Y pues realmente nuestra intención con el cortometraje es retratar un poco ellos dos. Esos raperos existen, no son personajes de ficción. Son gente de verdad. Es documental, ¿verdad? Es un documental, es correcto. Pues nuestra intención es retratar a estos dos personajes, porque creemos que sus historias son paralelas a las de miles de guanajuatenses que viven en zonas y en condiciones similares a las suyas. Y además ellos tienen la habilidad y el talento del rap y de la poesía que es el rap para contar sus historias y ser una especie de, como la voz de sus comunidades. ¿Ellos se conocen entre sí o no? Sí, son colaboradores muy estrechos. Muy bien. ¿Cómo llega el rap a las colonias mexicas? ¿Los escuchan a estos lugares en León y todo? Me parecería muy interesante saber cómo se asimila culturalmente. Pues sucede que es bien sabido que el rap, en realidad, en México el rap es una importación, porque es una subcultura y una manifestación cultural que surge en Estados Unidos. ¿Pero no lo oyes mucho en la radio o sí? No, porque no tiene más música pop, digamos. Entonces lo conocen de otra manera, como alternativa. Sí, especialmente ahora que tenemos internet. Ellos son muy digitales y realmente es como se han acercado a esta manifestación cultural. Mayormente está en inglés. Además. Hay muy poco en español. Sí existe rap en español, pero no es tan masivamente popular como el rap estadounidense. ¿Y todo esto se lo relata el corto o nada más la vida de ellos? Pues es la vida de ellos y también un poco de la visión de cómo es la escena del rap en el Estado y en México también. Cómo es que se relacionan entre ellos y que son realmente una especie de nicho, un grupo específico. Me imagino que no viven de eso, han de hacer otras cosas. No, no, no. Este, uno es mesero y el otro es pespuntador. Y el rap pues es una, pues como su pasión aparte. Al igual que muchos de nosotros que tenemos hobbies. Como el cine. Como el cine. Del que luego no se puede vivir. Bueno, ¿y qué nos cuentas tú como productor? Pues bueno, como productor es parte de cómo llegamos a Identidad y Pertenencia. Que este ya es el noveno concurso. Bueno, el corto va a estar presentándose en el Festival de Guanajuato. Que es en julio, a finales de julio. Sí, en verano. Formamos parte de un concurso que se llama Identidad y Pertenencia. Que tiene ya nueve años en el IIF. Que junta seis universidades del Estado. Y son cortos documentales que, como dice el nombre, buscan que refuerce la identidad de los jóvenes. Y pues también fortalezca su pertenencia. Y bueno, ya entrar al certamen es importante. Porque llegan muchos trabajos. No todos reciben la suerte de ser seleccionados. Quiere decir que se vio algo ahí. Se vio algo en el guión o en la idea. Sí, sí, hubo un proceso de preselección. Y entonces, ahorita están en plena filmación. ¿En qué etapa se encuentran? Pues estamos en una etapa un poco híbrida. Porque realmente estamos en preproducción. Estamos en la etapa de preparación con los talleres que nos imparte el IIF. Que han sido muy enriquecedores. Pero también estamos aprovechando. Cada vez que hay una ocasión especial con nuestros personajes, la aprovechamos para grabar. Pero realmente nuestra filmación fuerte va a ser a partir de abril, que ya habíamos terminado los talleres. Bueno, y dijiste una cosa importante. De todo lo que aprendieron seguramente en la universidad, lo que están viendo ahorita en el taller del IIF es más práctico. Cosas diferentes de ya cómo se hacen las cosas en el terreno de la realidad. Pues es un poco de las dos. O sea, es profundizar más en la parte del oficio, en lo técnico de cómo filmar, cómo hacer sonido, cómo editar. Pero quizás lo más profundo e importante es el acompañamiento como teórico que nos están dando. De cómo darle forma al discurso cinematográfico que estamos armando. Y también es valioso que ya lo ves aplicado como al proyecto que estás haciendo. Entonces ya se comprende un poco más que cuando lo ves en la escuela. Que a lo mejor no tienes cómo aplicarlo directamente. Pero aquí ya, pues lo estás aplicando a un proyecto real. ¿Había un primer guión y con los talleres se está modificando? ¿O había una idea de nada más? Pues ahí había una idea de los primeros dos días que grabamos con ellos para conocerlos y ver el potencial que tenía su historia. Es como una especie de detonante. Ya después, cada semana cambia porque es documental. No estamos narrando una historia que nosotros habíamos diseñado, sino que la estamos descubriendo durante el proceso. Cada vez que los vemos, cada vez que los entrevistamos y encontramos cosas nuevas que van moldeando nuestro discurso. Realmente ahorita no podemos decir cómo va a acabar, cómo va a ser la película al final. Está abierto. Oye, y Chondo, MC y Disturbio, el rapero, los dos raperos, ¿cómo se tomaron este interés de ustedes por hacer un corto sobre ellos? ¿Qué les dijeron así de entrada? Van a hacer un rap sobre ustedes, seguro. Tal vez, sí. Sí estamos hablando de hacer una canción específicamente para el documental. Y afortunadamente ellos han respondido muy bien ante la propuesta. O sea, se han sentido muy interesados y yo los veo entusiasmados con la idea porque... Bueno, en el Cineminuto que ha publicado el GIF sobre nosotros, ahí está mi voz y digo que esta gente tiene... O sea, estas voces merecen ser escuchadas. Este es el Cineminuto, ¿lo podemos ver? Está en YouTube. Está en la... lo publicó el GIF, ¿no? Sí, también lo pueden encontrar en las redes sociales del documental. Se llama Bastardos Desterrados. Sí, está en Vimeo. Ya lo estamos pasando, ¿verdad? Es esto. ¿Sí? Este es nuestro video de Kickstarter. Es que nos han puesto a publicar varios videos, pero el Cineminuto del que hablo está disponible en Vimeo también. Ok. Sabes que lo vamos a ver. Pero estos son los dos raperos. Sí, es un chon de historia. Que uno es maestro del otro, ¿verdad? De alguna manera. Tiene una figura como de mentor porque es mayor a él. Ya que mencionaste lo de Kickstarter, hay que hablar de eso. Están recadando fondos para realizar el corto documental. Para que la gente se interese y entre y vea cómo puede hacerlo. Así es. En Kickstarter, se meten a Kickstarter, nada más buscan Bastardos Desterrados. Estamos haciendo esta campaña porque, bueno, finalmente si nos están apoyando, por ejemplo, la escuela, nos está apoyando el GIF y todo eso. Pero hacer una producción cinematográfica es muy caro. O sea, necesitas de verdad muchos recursos. Entonces, por eso estamos pidiendo a la gente que se sume a este proyecto a través de Kickstarter. Que es muy fácil, pueden contribuir desde $10 pesos. O sea, de verdad no hay cantidad pequeña. Lo que sea, es de $30 mil pesos. Tenemos 30 días para llegar a la meta. Eso es algo que están haciendo todos los proyectos de identidad de pertenencia. Es parte como de nuestro proceso. Aparte lo hacen buscando otro tipo de patrocinadores, pero también un crowdfunding, ¿no? Sí. Muy bien. Pues bueno, hay que poner a trabajar mucho Mariana López Espinosa, que está aquí con nosotros en Relaciones Públicas. Y que es también la Community Manager. ¿Sus redes sociales? En Facebook estamos como, bueno, si buscan Bastardos Desterrados, les aparecemos. O pueden buscar facebook.com, diagonal, BastardosDoc. Y en Twitter y en Instagram estamos como BastardosDoc. BastardosDoc, muy bien. Pues mucho éxito. Muchas gracias. Para que además le vaya muy bien a esto en identidad de pertenencia. ¿Se premian los trabajos? ¿Cómo es el mecanismo? ¿Es una especie de concurso? Es un concurso. Hay primero, segundo y tercer lugar. Correcto. Pero realmente para nosotros ya el participar ya es una gratificación muy fuerte y una oportunidad muy grande. Y además el GIF, o sea, este concurso sirve también como trampolín a otros. La posibilidad de ir a otros festivales. Sí, a otros festivales más. Fuera del país que también ya es como un logro muy grande. Bueno, pues suena padre la historia. Y además esta interacción de jóvenes que viven otra realidad, pero que tienen un tipo de expresión que es arte también. Y ustedes que están haciendo pues una película que también es arte. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Vamos a una pausa. Otros temas en un momento.